Santo Patrono, San Lorenzo, Diálogo y Marte. Nos unimos con gran alegría a todas las unidades de lo venera y de nuestro estado. Recibimos con mucha alegría al señor autobispo Don Gustavo Rodríguez Vega que recibe esta celebración eucarística. También agradecemos la visita de nuestros hermanos diálogos permanentes que vienen en peregrinación a la vida de devoción al Santo Diálogo y Marte en español. Nos ponemos de pie y alegres accionamos el canto de entrada. San Lorenzo, fuiste martir por Jesús. San Lorenzo, fuiste martir por Jesús. Hoy los hombres diosos no saben encender ante el mundo la luz. Este bien testimonio por Cristo, por favor, expresión a Dios. San Lorenzo, fuiste martir por Jesús. 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 Por eso ruego a Santa María, a los santos, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, a Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Cristo, en piedad de nosotros. Cristo, en piedad de nosotros. Señor, 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 en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan hombres. Que alabamos y que bendecimos. Que adoramos, que glorificamos. Señor, en piedad de nosotros. 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 Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan hombres. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan hombres. Y en la tierra pasan hombres. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. El Espíritu santo. Y la gloria de Dios santo. Amén. 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 y pongamos por ahora lo que le enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la segunda carta del apóstol a los políneos. Hermanos, recuerden que el que un poco siempre posee a poco, y el que un mucho siempre posee a mucho. Cada cual cree lo que su corazón le diga, y no se van a hablar y por sus promesas. Pues Dios ama al grado de alegría, y poderoso es Dios para los hermanos de toda clase de favores, aquí, de que teniendo siempre que todos los necesarios, puedan participar generosamente en toda otra guerra. como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicio de reenje eternamente. No, le proporciona la felicidad en el grado, y le da pan para comer, le proporcionará a ustedes una conciencia abundante, y me indicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. que se compadece y prezca. Vichosos de tener al Señor y abre el corazón sus maldamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los tiempos. Vichoso de no me ha dado que se compadece y prezca. Y a los compadecidos prezca. Y llevan su emoción nuevamente. Amanse descargará. Vivirá en su encuentro para siempre. Vichoso de no me ha dado que se compadece y prezca. No temerán las noticias pues sobre el Señor que se compadece y prezca. Vichoso de no me ha dado que se compadece y prezca. Amor en la hermosa Ogan siempre con golpea la justicia Su frente se alzará Y el rey va de gola 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 Que se compadece y prezca. ¡Aleluya! 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 El que me sigue en la vida de la oscuridad, y tendrá la roca de la vida, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grado de grigo se da, la tierra no muere, quede fecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se apobrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirle, que me siga. Para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será comprado por mi Padre. Palabra del Señor. Fue la gracia de Dios. La gracia de Dios, el que me sirve, será comprado por mi Padre. ¡Aleluya! Lo que me sirve, será con las leencias! Puede que le regreso a su casa, sea donde la tierra es un pano. ¡Aleluya! 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 Pero si muere, producirá mucho fruto. Amén. Saludo también a todos los diálogos aquí presentes en su celebración, porque San Lorenzo es el patrono de los diálogos. También saludo muy particularmente a la licenciada Leila Heredia Real, presidenta de la Comercio, con algunos integrantes de su camino, a quienes también saludamos. Saludo a todos los aquí presentes, a todos los que nos vengan a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio. Todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Hoy es la fiesta del San Lorenzo, diálogo y de la Iglesia de San Lorenzo, diálogo y de la Iglesia de San Lorenzo, diálogo y de la Iglesia de San Lorenzo. Hoy es la fiesta del San Lorenzo, diálogo y de la Iglesia de San Lorenzo. Por eso, felicitamos a todos los diálogos de Iglesia de San Lorenzo, pero también a todos los diálogos que nos estén siguiendo por alguno de los medios de comunicación. Felicitamos también a esta comunidad de San Lorenzo, a todas las comunidades, lo mismo que a la comunidad parroquial de San Lorenzo y los diálogos. A continuación, un breve resumen de la historia del partidio de San Lorenzo. El nombre de San Lorenzo significa coronado de la oreja. Los datos acerca de este santo los ha narrado San Androsio, San Andesquín y el poeta Ordenzo. Lorenzo era uno de los siete diálogos de Roma, o sea, uno de los siete hombres de confianza del supo contíncipe. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaban encargados de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara oficial sería condenado a muerto. El 6 de agosto, el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en su cementerio de Roma, un cementerio de Roma. Cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diálogos por la policía del emperador. Cuatro días después fue partidizado su diácono, San Lorenzo. La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que al sumo pontífice lo iban a matar, le dijo, Padre dijo, te vas sin llevarte a tu diácono. Y San Sixto le respondió, hijo mío, dentro de pocos días me seguirás. Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Entonces, Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recopió todo el dinero y demás bienes de la iglesia de Roma, tenía ahí en Roma y lo repartió entre los pobres. Y vendió los cálices de oro, copones y candelabros mariosos, y el dinero lo repartió entre las gentes más necesitadas. El alcalde de Roma, que era un guarano, muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo, Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios, y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar. Lorenzo le pidió que debiera hacer días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia, que en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba con sus dimotras. Y al tercer día los hizo formar en filas, y mandó llamada al alcalde diciéndole, Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia, le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador. Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente. Pero Lorenzo le dijo, ¿Por qué se disgustan esos otros tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo? El alcalde, lleno de rabia del hijo, pues ahora lo mando matar, pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había imaginado, ya que tiene tantos deseos de ser mágico, lo amantizaré horriblemente. Y encendieron una parrilla de hierro, y ahí acostaron al diálogo de Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mágico tenía de ir junto a Cristo, le hacía no darle importancia a los dolores de la tortura. Los cristianos vieron el rostro del mágico, rodeado de un esplendor hermosísimo, y sintieron un adobo muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla al viento, el mágico dijo al juez. Ya estoy asado por un lado, ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo. El verdugo mandó que no volviara, y así se tomó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, desclamó. La carne ya está lista, puedes comer. Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma y la dimisión de la religión de Cristo en todo el mundo, y exaltó su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258 de nuestra época. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma, porque la vista del valor y constancia de este gran hombre convirtió a varios senadores, y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en la ciudad. San Agustín afirma que Dios sobró muchos milagros en Roma, en favor de los que se encomendaban a San Lorenzo. El Santo Padre mandó construir una hermosa basílica en Roma, siendo la basílica de San Lorenzo la quinta importancia en la ciudad de Roma. La primera lectura de hoy, tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, expresa muy bien lo que sucedió en la vida de San Lorenzo, que conoció muy bien este pasaje, donde el apóstol expresa que recuerden que el que poco siega, cosecha poco, y el que mucho siega, cosecha mucho. San Pablo estaba organizando una colecta para los pobres de Jerusalén. La verdad es que Lorenzo sembró toda su existencia por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Como buen diálogo, tuvo un amor preferencial por los pobres, porque en lugar de darle al alcalde de los tesoros de la iglesia, sobre todo en lo que se refiere a manos sagrados y candelabros, él prefirió vender todo para regalarlo a los pobres. Todo su diálogo había sido de por sí, un gran servicio a los pobres. Y en él se aplican las palabras del Antiguo Testamento, citadas por San Pablo. También el Salmo 111, que hoy proclamamos, habla de esta acción de los justos. Al pobre da mi boca, obra siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. La vida y la muerte de San Lorenzo proyectan muy bien las palabras que Jesús había dicho y que hoy San Juan la pensión en el pasaje del Evangelio de hoy, que dice, si el grano del trigo sembrado en la tierra no muere, queda íntegudo, pero si muere, producirá mucho fruto. Si Lorenzo quería seguir los pasos del Papa Dios Sixto II, es porque el Papa estaba siguiendo los pasos de Cristo y estos son los que Lorenzo quería seguir. Sabemos bien que el Papa Francisco, desde que inició su ministerio, ha estado recordando un llamado importante a la Iglesia para que sea una Iglesia pobre a los pobres. Bueno, si es pobre para los pobres, ¿qué les va a repartir? Se trata más que nada de dar signos de sencillez, signos de humildad, pero sobre todo, signos de agujita paternal en la Iglesia para todos los pobres del mundo. Y claro, los diálogos juegan un papel muy importante en esa tarea de la Iglesia. En Tocatán, como en casi todos los hogares del mundo, hemos encaminado de una manera equivocada el servicio de los diálogos, desde que se restableció el ministerio después del concilio, porque en general, los diálogos han contribuido a suplir a los sacerdotes cuando no pueden celebrar una misa, hacer una celebración de la palabra. Pero ese no es el ministerio fundamental de los diálogos. Los diálogos son instituidos, son coordinados principalmente para el servicio de los pobres en nombre de la Iglesia. Ahora bien, la honra que le demos a San Lorenzo en esta tierra será el beneficio de nosotros mismos y nunca igualará la honra eterna que recibe de Dios. Dice Jesús, el que me sirve será honrado por mi Padre. Será el avalado de Cristo. Dios te sirve a honrar por mi Padre. Podemos presentar las puertas. Amén. 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 Estos que me doy, no solo yo Señor, esta voz también es de mi hermano. Y es la unión, la paz, el orden, la armonía y la felicidad Es un canto en tu vida Toma mi vida, guarda en tu corazón Dale tu paro Y llena a mí Tante unidad en tu carne Divino en tu sangre, mi Señor Venga a mí Líblame y salvame Líblame y salvame Líblame y salvame En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oren hermanos, sabidos y padres, todos poderosos Recibe benignamente, Señor, los dones que con alegría les presentamos En la festividad del saldo del sol Y concede que nos sirva de ayuda para nuestra salvación Por Cristo nuestro, Señor Amén El Señor se concede Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo que hemos levantado es el Señor Democracia, Señor, nuestro Dios Es justo y necesario Es verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darse la gloria siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios no poderoso y eterno Porque el sangre Porque el sangre De santo de su mártir Derramó la cola de Cristo Para proclamar su fidelidad a mí Manifiesta tu admirable poder Que convierte la frágilada en fortaleza Y al hombre débil roces Para que sea testigo tuyo Por Cristo, Señor nuestro Por eso, como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra Te aclamamos y quietos Y se está Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra del humo Osana, 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 osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Osana, osana, osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Y la tierra del humo Santo es de verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso, estoy feliz Que sanarifiquen este turo Con la instrucción de por ti De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual nos dio a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dado de gracia, lo parció y lo dio a sus discípulos y cienes. Tomen y pongan todo de él, porque en esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado las penas como el cáliz, y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos y cienes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la avianza nueva y eterna, que será detrapada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Pedimos por el eterno descanso, Francisco Cobar, presidente del gremio, Monseñor Hipólito Reyes Larios, Santiago González Flores, Moisés Lázaro, Rodríguez Juan Igrete, Roger Maradolos Guzmán, Manuel López Leides, Mario Barra, Alejandro Armino Gómez, Rodolfo López, Juan Carlos Querasa, Rosa Elena Pacheco, Carlos Lorenzo, Carlos Raimundo, Ramón Azuliz, Freddy Herrera, Florencia, Julio Romero, Luis Sanzosa, Nelly Pera, Alfredo Pacheco, Resítero, Arturo Pacheco, Nelly, Margarita, Ernestina, María Risa. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Lorenzo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos conmigo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabadas. Por Cristo con él y en él, a Dios Padre muy potente, en la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fierta la recomendación del Salvador, y leyendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Amén. 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 tengo mi paz, les doy no tengas en cuenta nuestros pecados, sino las veres vivencias, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, los que viven y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, que esté siempre con usted, y con su sí, como hijos de Dios, dénsele para ser realmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el piedad de nosotros el piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el piedad de nosotros el piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos Danos, danos, danos Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo digno por todos significados la cena del Señor Señor, Dios es el Dios que se ha ganado la paz para la paz para la paz para la paz ¡Suscríbete al pecado! ¡Suscríbete al pecado! Gracias. 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 Amén. Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Te leo en mi boca, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti. Para con tus santos, te alabe por los siglos, de los siglos. Amén. 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 Quiero decir a la comunidad los avisos, el día de mañana vamos a tener dos mizas de San Lorenzo a las 8 de la mañana, que es la entrada libre, porque va a ser la entrada libre, a las 9 de la mañana, y después tendremos la posesión. Después de la fiesta de San Lorenzo, aquí también, seguimos con la fiesta de la Virgen de la Asunción, por tanto, en miércoles vamos a tener el Rosario a las 7, a las 8 la fiesta de Bajada de la San Cristina Virgen, el jueves a la fiesta de las 11 del Gremio, el viernes a las 8 del Rosario, la fiesta de Gremio de la Señora es el sábado a las 11 de la mañana, el sábado a la Rosario a las 7 de la noche, fiesta de Gremio a las 8. Este domingo vamos a tener un horario particular, que es tarde, 11 de la mañana, para la fiesta de Bajada, después de la posesión, y para la otra fiesta a las 8 de la noche, en el premio de Bajada, 25 de la mañana, que terminará con la fiesta de San Lorenzo a las 8 de la mañana, con lo cual terminaremos las fiestas de este año. Muchas gracias a todos. Los invito a seguir esta oración, los empeñan en esta oración, como santa nos vamos a hacer, oración del diálogo supermario. Dios y Padre nuestro, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los diálogos de tu iglesia, para que les espechen con alegría y benedad, y en el Espíritu de tu comunión especial, su ministerio pastoral, siguiendo los pasos de tu hijo Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a ser servido, y a la edad de su vida en la detención de la humanidad. Te pedimos por las familias de los diálogos casados, para que sean auténticas iglesias domésticas, según el ejemplo de la Sagrada Familia de la Iglesia, y de ellas surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Y Virgen María, Madre de la Virgencia, y Reina de los Apóstoles, ruega por los ministros del Señor, santo de su diálogo y mágico, ruega por los diálogos y servidores del pueblo de Dios. Amén. Pues muy contento de volver con ustedes, recién llegado hace seis años a Yucatán, esta fue una de las primeras comunidades parroquiales que visité de los pueblos, fue en la segunda, y mucho gusto de estar con ustedes ahora en su fiesta. Sigamos pidiendo para que surjan muchas vocaciones de la deamorada permanente. El Señor dice con ustedes, y con su Espíritu, sea bendito el nombre del Señor, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Espíritu y Espíritu Santo, defienda sobre ustedes y permaneza siempre. Amén. Amén. Se glorifica al Señor con su vida, mueren y en paz. Amén. Gracias a Dios. Invitamos a los diálogos permanentes a su fotografía de nuestro pueblo. Amén. 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 Amén.